Nos encontramos aquí desde el día de ayer, aproximadamente a las 7 de la noche. Nos reseñaron, nos agarraron en la playa nuevamente, nos hicieron el mismo procedimiento, de la cual todos nuestros bebés están en la playa. Como pueden ver, estamos todos en una misma celda, 24 personas. A esta señora le duele la columna, no ha parado de llorar con su dolor. Esta niña se siente malestar de estómago. Aquella bebé tiene fiebre, su mamá un poco de dolor de vientre. Este bebé está un poco más calmado, pero no ha parado de llorar porque quiere tetero. Este bebé tiene una tos inmensa. Esta señora se encuentra vomitando porque aparecer algo, no sé. Esta señora...